40 años historia de una época con javier garcía isaac estamos en 40 años y estoy en una época estamos con jf la mata como siempre jf bienvenido bueno con javier bueno hoy tercer tercera parte de este serial que estamos dedicando a esos partidos que han sido estigmatizados en las diferentes campañas electorales que hemos tenido estigmatizados no sólo electoralmente sino muchas veces socialmente son son digamos dos dos síntomas los que han parecido los partidos políticos los que estamos hablando el síntoma número uno es la estigmatización por no decir criminalización mediática una parte en la que si se quiere podrían hacer el truco de los políticos de trasladar la responsabilidad a otros aunque hay que decir que eso mismo parecieron otros partidos en otros países que si supieron digamos sobrevivir a eso pongo el ejemplo en italia hablamos en el programa pasado yo y el almirante también lo demonizaron los miembros de comunicación y pues su gestión sobre todo supongo que ya franco fin inició un proceso y ahora más o menos pues puede estar en el mapa político ese partido con su enísimo nombre porque cambia de nombre cada vez igual ha hecho supongo marine le pen con su con el partido creado de su padre que ha vuelto a cambiar de nombre creo que ahora se llama reagrupación nacional y en españa no han sido capaces y el otro parte y ahí sí no se puede ocupar a los medios que es lo que comentábamos la vez pasada que también ha habido una forma de coordinarse no sólo porque sean tres grupos diferentes que hablaremos de ello es que entre esos tres grupos también ha habido constantes ficciones y parece ser que ha habido mucho más interés en destacar y señalar las diferencias que en los puntos en común que es algo que es llamativo pero que ha sido una constante estuvimos hablando de las elecciones del 77 del 79 del 82 que supone la definición ahí se pone ya la pérdida de poder absoluta con la salida la no renovación del escenario de blas piñal que es el líder emblemático carismático al que yo le tengo un aprecio y una admiración profunda ya fallecido y a partir de ahí ha sido una cuesta abajo continua en la cuesta arriba según como se quiera ver claro bueno desde el punto de vista de ello sería una cuesta abajo porque recordemos que en el caso de del señor piñar había sacado 122 mil votos en la en el año 87 en la 89 cae a 60 mil votos y es que ningún partido que ha venido después ha llegado ni siquiera eso o sea 60 mil que está lejos de ser un eurodiputado pero es que nadie ha llegado a eso y creo recordar tiro de memoria que la última gran supuesta unión que era la alianza por la unidad nacional del año 99 que supuestamente lo vendieron como una unión entre tres grupos políticos que era el grupo de don ricardo salen y estrellas que no sé muy bien era más su personalidad con pedro pablo peñas el grupo del señor eduardo arias que era esto de nación joven y el grupo de del señor corrales que tampoco se muy bien si se le puede atribuir un gran poder de movilización y digo esto con el máximo respecto a las ideas me refiero al poder de movilización de los tres grupos más importante que todo es con el máximo respeto y únicamente hago la lectura crítica del recuento el caso es que estos tres grupos que se intentó vender como especie de reedición de una unión se quedó en 20 y pico mil votos fíjese lo lejos que queda de menos de la mitad de lo que había sacado la piñar en unas europeas anteriores y si hablamos de las últimas europeas con la abolición universitética adn y con un candidato magnífico como es martín si ya sabe que yo no catalogo igual a don marcos que a don ricardo además no respeto ambos pero para mí que no tiene la misma catalogación bueno pues ha sacado 11.700 votos no también una condición de cuatro partidos si eso eso tiene es muy interesante luego vamos a acabar allí pero vamos a atrocer porque porque interesante el que había en aquel momento hay que decir que la alianza por la unidad nacional estamos en el año 2000 eso ya ha pasado nos habíamos quedado en el año 2000 había pasado las elecciones frente nacional había pasado el periodo de juntas españolas de claro de la habían entrado ese cambio que de que usted reconocía que había sido muy crítico de yo fui muy crítico de cambiar juntas españoles digan lo que digan era un cambio de cara de juntas españolas en democracia nacional fusionándose un enésimo cambio de nombre un enésimo cambio de nombre con el que yo me mantuve muy disquepante con el que yo no estaba de acuerdo y que por desgracia siempre digo por desgracia el tiempo me dio la razón porque yo abandono yo no abandono nada sino que el año 94 juntas españolas es ya que se disuelve legalmente aunque todo el mundo interpreta que es un cambio de cara más que nada porque ver los últimos nombres que están al frente que eran juan peligro y pérez corrales y son los mismos que aparecen al frente de democracia nacional aunque luego peligro se va enseguida pero vamos a ver si son los que aparecen con lo cual la la broma que hicieron en medios es se han puesto corbata creada la broma que dijeron en eso en todos los medios que siempre dispuestos a criminalizar esto siendo lo único que han hecho es que sean se han cambiado digamos el traje digamos de uniforme por el traje de corbata en todo caso en esta set del 99 también se presentó democracia nacional frente a inestrellas eran dos bandos diferentes que más se llaman fatal según cuenta en sus memorias don ricardo hasta físicamente llegó a haber peleas entre ambos y aparece también por ahí el falange que saca más más que ellos poco pero saca más o sea sin el nivel digamos de publicidad de inestrellas que había estado yendo a todos los pueblos vascos llama la atención que yendo a lugares digamos que tendrían tener muy mala imagen en madrid como eran los ayuntamientos digamos más proetarras que había y la cobertura mediática era contra él o sea no no contra los pueblos batasunos no era contra los patriotas que llevan estos pueblos yo reconoce que les puede caer fatal ricardo salen estrella hablo del mundo hablo pero dices oye en aquel momento te estaba matando a concejales del pp ya militares cada mes dices teóricamente entiendo que en tu orden de prioridades por muy mal que te puede caer reconocerás que hombre el irse allí es jugársela un poco de hecho podrían contar estos señores que estaban por allí porque sospecho que alguna amenaza les debió caer si tú te vas al pueblo de lizarza con la bandera de españa y encima te están vendiendo como el nazi oficial de españa pues ya te digo yo que no es no es el pasaje más cómodo para tu digamos estabilidad física y supervivencia personal yo desde luego no me hubiera atrevido o sea sí sí pero bueno yo insisto dejo todo esto en el año 94 mejor dicho ellos me dejan a mí en el año 94 yo volvería fugazmente a colaborar con con el padre y ahí ya estamos al año 2003 oiga pues ya que se entra en este tema por cierto existe una persona llamada ernesto milá que jugó por un papel raro es un militante de fuerza nueva he tenido algún contacto con él un pensador una persona de ideas bastante inteligente como a mí me lo ha parecido y sus escritos nunca han pasado desapercibidos yo diría que es un pensador catalán y una persona que su sus escritos y lo que ha dicho siempre ha tenido un cierto peso 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 moral o sea que le concede más o menos intelectualmente un papel relevante y esto y muy interesante de seguir de verdad a día de hoy todavía esto viene a cuento que hablando con un periodista que sobre estos partidos un periodista que lo malo que tiene este presta que es amigo mío pero tiene una una fijación por la criminalización de estos grupos políticos que va a acabar siendo un jordi borrás esto como como no yo intento decir oye son gente humana vale se puede discrepar de ellos pero no 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 en fin para cosas pero bueno me decía pregúntale por ernesto milá bueno pues yo cumplo y le pregunto por esta figura que él le atribuyó una figura importante en otro partido político que también se crea en el año 2000 en el año 2000 aparece en escena españa 2000 si es un nuevo grupo que aparece por allí y aunque ahora hace poco ha cambiado de líder su jefe su cabeza visible ha sido siempre aquel que apodan el cojo si roberto que era un dirigente de faranje en valencia y luego era el fundador de las cons de un sindicato muy claro mucho el sector de la noche no es el que decían que era el que tenía una empresa de seguridad que estaba en muchos discotecas y sitio de negocio en la costa valenciana de hecho la valentina la levantina que se llama su empresa de seguridad josé viroberto al que he entrevistado muchas veces en el que conocí hace muchos años es precisamente un acto en valencia de juntas donde los sindicatos fuerzas a nivel de trabajo y el sindicato que él representaba porque él también viene en el mundo sindical pues se integraban o colaboraban con juntas españolas o sea estuvo ahí vinculado yo reconozco que no tiene ningún trato personal con él pero siempre me ha llamado atención cuando entré en televisión en programas para que le machaquen o sea es una cosa que dices oye por lo menos hay que decir que se defiende pero ya son ganas de ir yo cuando he visto una antena 3 o en la noria y tal digo jose viroberto fue un causante no digo con cariño y admiración en este caso de de ponerle a mónica oltra sí el malo los cobay en yo sintiéndolo mucho yo me acuerdo era yo creo que ya estaban a pastor representar el congreso el día que dice vamos a desde aquí mandar un acto de solidaridad con doña mónica ota porque han cantado delante de su casa que dices vamos a ver dice encima que ver a los defensores de los escraches diciendo vamos a llorar todos porque qué horror pues me quejate si desafinaban pero y encima por cierto a cara descubierta supe inmediatamente que era un escrache cuando escuchaba no lo escobar y me asusté bajamos las persianas esto lo decía mónica oltra pues eso lo hizo jose viroberto que es también ha sido el líder histórico de españa de españa 2000 bueno a la vez que está pasando este grupo digo para que veamos las familias que me preguntan de ernesto milá yo le considero intelectualmente una persona muy preparada cuyos escritos en la estado toda la vida en esto aún a día de hoy siguen teniendo peso pues para que la gente que nos esté oyendo sepa hacer la división digamos que en el año 2000 teníamos cuatro familias familia número uno la familia que podíamos decir que era ricardo sáenz en estrellas el grupo alianza por la unión nacional sin en estrellas él se retira a la política y que yo sepa bueno volverá a falange pero vamos lo aplazo para luego y eso se queda políticamente bastante debilitado no que yo sepa no volvió a concurrir y para ser lo que hoy llamaríamos la alianza nacional y su figura referente ha sido pero pablo peña desde entonces que es alguien vinculado en mi opinión más a dar charlas de cabezas rapadas que al ejercicio de la actividad política no voy a ocultar que yo soy extremadamente crítico con él pero bueno está allí es un grupo que defiende sus idearios y su nivel paralelamente grupo de democracia nacional en 2000 hay una dimisión masiva ellos sacan en las elecciones generales 9500 votos eso es un forullo total o sea teóricamente era una coalición se presentan en ese año 2000 cuando aznar saca mayoría absoluta se presentan coalición ese democracia nacional con pérez corrales en coalición con este nuevo españa 2000 y eso no sé como plataforma 2000 es verdad que ven que tiene muchos votos en valencia por eso yo creo que monto este el roberto el partido sobre todo en valencia pero en cambio es democracia nacional en crisis y dimiten todos se va pérez corrales se va tal y entonces aparece poco a poco también de valencia la figura que va a ser más importante del partido desde entonces y a día de hoy lo sigue siendo que es don manuel canduela que hace unos meses se dimitió o ha dejado también la está en un discreto segundo plano y le sustituye pero chaparro que es una figura que se ha estado a punto de acabar en prisión pero ese digamos es el último episodio pero hasta en este tiempo bueno pues no me importaría nada poder conocerle porque le he puesto una entrevista suya y casi acaban él y su señora en chirona cinco años con un chaval pero bueno por el caso de blanquerra sí que es otra cosa que es muy interesante analizar cómo funciona este país entonces ese es otro grupo democracia nacional con inició una nueva etapa con el señor canduela y está por ahí para la mente para la mente tercer grupo los falangas las falanges que es quizá de españa 2000 hay que hablar que hay otra figura emblemática con el que ha hablado también esta semana rafa ripol si no muy importante muy importante una persona también muy querida por mí y era concejal de alcalá de naras hasta estas últimas hay que decir que el gran triunfo de españa 2000 en madrid porque su gran triunfo en ayuntamientos ha sido siempre en valencia no sé cómo es de ahora me lo puedo mirar porque las hablas ya porque tenían cinco luego bajaron a dos pero es que madrid que es una zona donde digamos la la criminalización es más fuerte pues que mediten los del pp que siempre llevaban muy mal ese tipo de cosas pero porque una gran parte de los electores del pp como le llamaban bartolín creo que se me apodaban al alcalde de allí pues hicieron retirarle su confianza y dársela a don rafael ripol en el año 2011 que es cuando se produce la sorpresa y salen los titulares en las secciones madrileñas de todos los periódicos a la ultraderecha entra en alcalá de nariz pero en estas elecciones ya había conseguido en el corredor de nariz había conseguido en los santos de la humasa de la humosa es decir sienta presencia muy importante en el corredor de nariz todos han repetido incluso mejor resultados excepto en alcalá de nariz que han sido apoyados por el box que ha obtenido otros concejales y se ha quedado a muy poco pero no ha podido revalidar un poco la situación digamos de la parte local madrileña en el tema municipal estas se tienen que estar digamos muy cercano al ciudadano a ver cómo cómo se consigue mantener si al final el concejal consigue ganarse la confiada de una serie de personas los mantiene sino pues los que son de su ideología se van al partido que creen que va a ganar más de esa ideología esto que pasa en américa todo el mundo quiere votar a ganadores eso y en españa de los que estamos hablando lo han padecido mucho seguro que ahora mucha gente de todos estos grupos que estamos hablando que mucha gente dirá yo estoy un poco lo que decís pero luego votarán pero plataforma 2000 si no me equivoco también nace para conmemorar el centenario de josé antonio porque en el año 2000 se cumplía yo quiero pensar luego te lo digo el tema se organiza una plataforma sé que coincidió con la marca de las selecciones generales del año 2000 que se usaron estos partidos y tampoco les funcionó hay que decir que en este momento y lo digo con perdón a los falangistas que me puedan estar escuchando pero el partido para mí que gana el culmen del ridículo es falange española de las jones y voy a explicar por qué porque en el año 96 se produce algo muy ridículo que es que una votación marque una escisión para que no sepa hay una especie de asamblea para renovar el liderazgo pues se presenta la cantidad bueno es muy complicado porque según unos no reconocen la asamblea entonces ya es complicado eso se supone que se convocó una asamblea un sector que representa digamos la ejecutiva saliente pero la plataforma 2003 era para recuperar la memoria de josé antonio pero esa es otra de 2003 eso es pero esa era para el 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 centenario de 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 del nacimiento de josé antonio primor civil pues en el tema de las falanges digo lo lo ridículo año 96 es que por una votación una asamblea que se convoca teóricamente para elegir nuevo jefe nacional que es gustavo morales no lo reconoce del sector de don diogo márquez zorrillo y y hace su propia asamblea es verdad que si estuviera aquí hay cómo se llama este señor jorge garrido sí claro él que en ese momento está él me dirá y tiene claro el defiende al sector lógicamente que es que había una irregularidad del otro lado yo no no creo que mezcla pena que vamos debatamos sobre cuál de los dos bandos tenía razón en la conclusión es que hubo una asamblea que uno no reconocía y otro sí y creamos dos falanges españolas y un litigio judicial de casi diez años que es el y al final por cierto el litigio lo gana digo márquez zorrillo y se queda él con la marca falange española de las jones y el sector de que son tú liderar al periodista gustavo morales y luego pasa a liderar jesús lópez se tiene que cambiar de nombre y es la falange eso ya fue el ridículo uno pero el ridículo dos es que ya en esa la falange que tiene más afiliados la falange que falange española de las jones en esa la falange al empezar la década del año 2000 hay otra decisión otra vez porque elige el jefe nacional el señor cantalapiedra que está un tiempo y nadie lo discute pero llega el 2003 y hay otra asamblea y vuelve a pasar exactamente lo mismo vuelve a decir cantalapiedra que no reconoce esa asamblea con lo cual aparece la falange con domano landrino que es el jefe nacional desde entonces pero el sector de cantalapiedra que no lo reconoce crea su propia decisión y crea su propio falange con lo cual esto con perdón vistos de fuera y ya sé que los de dentro miran oiga que son cosas muy serias que había diferencias programáticas pero desde fuera es que éramos pocos y queréis hacer más el ridículo de cómo dividamos aún más a la familia falangista al final cantalapiedra intenta montar en esta etapa del 2003 que dice usted recuperar la marca de frente nacional y aparece y por cierto consigue el respaldo de alguna figura histórica que aparece ahí respaldándole hay que decir que en su etapa de jefe de falange por poner algo destacado el señor cantalapiedra fue el que va a digamos a guardar la fiesta don santiago carrillo cuando le darán el honoris causa es verdad que puede decir oye que está feo eso de abuchear es cierto que no soy muy fan de los escaches pero para que la gente recuerde el contexto no le dan el premio a santiago carrillo por su labor en la transición para que los constitucis como yo nos emocionemos no se lo dan por su labor en defensa en la junta de defensa de la segunda república ya son ganas de tocar las narices porque están dándole un premio entonces cabirondo mirado el otro el hermano el que ahora ha querido ser presidente de madrid ese es como rector el que le da el honoris causa y dice que es por su labor en la junta de defensa durante la guerra civil española y de esa la junta de defensa que es la etapa donde se produjo la matanza de paracuellos incluso haciendo la versión más benévola de carrillo la extraña versión en la que se entera de que están matando gente porque se lo dice un embajador nórdico y en 11 días se ve que no puede hacer nada incluso en esa versión te parece que es para premiar esa etapa y estamos comprando la versión que me cuesta a mí creer y yo que soy muy cursi no puedo comprar digo puedo comprarme que el primer día de fusilamiento no te enteres no 11 días pero bueno en fin 7.000 a 10.000 personas son asesinadas y cabrillo que era el responsable de la junta de defensa el que ordenó los traslados el que ordenó los traslados que es premiado y esos 3.000 eran desviados para el cuello se han sido asesinados entonces tú dices oye yo puedes decir yo eran desviados y no lo sabía bueno yo soy muy generoso y me lo puedo creer si durante 11 días va pasando y han dicho que a los que estás desviándolo están matando pues oye pues que cambien el desvío tal es muy complicado pero hay una cosa muy curiosa que él firmaba las puestas en libertad el día antes sí y de hecho hubo gente que se liberó es lo mismo que le pasa a compaix cuando compaix dicen él no solo no mató a nadie porque no hay ninguna de firmada además salvó a gente y dices cuidado con ese testimonio pues si dices que salvó a gente y dijo llamó para que a tal que era amigo de mi cuñado no lo mataran está reconociendo que tenía un poder sobre los que mataban gente con lo cual algunos pro compaix historiadores yo no tengo claro si le hacen un favor cuando dicen ese tipo de cosas no salvó la vida a mi tatarabuelo digo bueno entonces a los que no salvo a los otros 10.000 que entonces será que alguna vinculación si tenía bueno aquí cerró entonces esto venía a cuento de que lo único relevante que yo he encontrado en hemerotecas de esa etapa es esa labor que la hizo ese sector de falange que lideraba el señor canta la piedra no sé que ha sido de él por cierto tampoco hay que decir que él la escisión suya del frente nacional se presenta a unas europeas las de las siguientes estaríamos hablando por tanto del año 2004 tras el triunfo de zapatero y unas europeas saca más la falange de andrino que la suya y entonces dice pues mira pues he perdido hay que saber perder y me voy a mi casa o lo que fuera si no está oyendo alguien que perteneciera a esa facción nos podrá aclarar pero bueno de cara al registro no se volvió a presentar ese grupo que sólo sirvió para ascendir todavía más porque haya la batalla de los tribunales sobre la batalla de los tribunales eso es lo que tiene que ver con las falanges hay que decir y por eso la coalición ADN en eso es marca un antes y un después que la falange y falange española de las jones que han estado años odiándose mutuamente de hecho cuando hacías entrevistas hacían decasos muy duras yo me acuerdo en periodista digital cuando entrevistamos a un representante de falange española de las jones para explicarnos el pleito juicio que habían puesto contra Garzón y era pero no os confundáis con esos violentos radicales de la falange con lo que en aquella época estamos hablando del año 2011 todavía había una tensión y hay que decir que qué creo que ha podido cambiar bueno aparte que nada para siempre las cosas se pueden relajar también hubo un intento de cambiar la filosofía de dividir cola de unir que es cuando falange española de las jones con el señor maqui cerrillo ya muy mayor integra al grupo de falange española independiente resumiendo don Norberto Pico eso ocurre aproximadamente el año 2004 mira justo el año que estamos hablando al final todo y es cuando ves el primer intento de dejar de crear ficciones y ficciones y vamos a hacer algo a la inversa y es cuando se crea eso de esa unión y Marquez Norberto Pico que pasaba que era el jefe de falange español independiente para ser el jefe de falange español de las jones primero como número 2 de Marquez de Rillo que ya estaba muy mayor ya en el fondo era la cara visible él y por poner algo que hacen en esa etapa el primer referéndum independentista testimonial y legal que se hace en España es en el ayuntamiento de Arenís del Munt es la primera cosa que ocurrió durante el gobierno de Zapatero el antepasado del 9N y se van Norberto Pico y todo el grupo de que en el fondo que serían 20 personas pues se plantan ahí en el pueblo Arenís del Munt a que les abuchen porque es básicamente lo que fueron porque irte como andenas de España el día que se va a votar la independencia es ir a que te insulten pero bueno quisieron hacer ese gesto y ahí que les llamaron TV3 y les entrevistaron como si fueran extraterrestres de aquí un falangrista habla, tiene los ojos como nosotros digamos que esas serían las tres familias que tenemos tenemos la familia de España 2000 está por ahí el grupo que más que partido es una especie de asociación de la nación nacional pero botijando eso hay tres grandes grupos políticos España 2000, Democracia Nacional y las falanges digamos que son las familias de este siguiente periodo ocurre algo interesante que está subiendo mucho en Francia y en Francia ese es el arrastre, sí cuando la gente ve subir digo oye igual deberíamos hacer algo aquí en España porque en el fondo ¿qué es lo que está llevando a subir al Frente Nacional francés? no parece que sea un tema doctrinal del liberalismo, el derechismo, el anticapitalismo todos estos partidos son todos muy anticapitalistas pero no parece que sea ese punto el que está llamando atención ¿qué está llamando atención? que la gente empiece a preocuparse por un fenómeno llamado inmigración ilegal hoy, hoy, en el año 2019, hablar del desastre de la inmigración ilegal pues lo podemos hacer yo ahora, a mí nunca me invitarán pero si me invitarán ahora a la cadena SER o a las 6 solamente lo puedo decir no pasaría nada decir oye pues yo creo que esto de la inmigración ilegal es un problema en el año 2003 hacer ese comentario era una estigmatización brutal eras un maldito nazi si decías que había un problema con la inmigración ilegal en la Europa bueno usted lo habrá vivido desde el lado periodístico era algo que yo cuando lo miro a la hemeroteca si veo a esos clubes ha dicho alguien esto cómo no le meten en la cárcel con este discurso de odio y tal ha dicho que hay un problema con la inmigración ilegal no sé ahora quién lo podría negar ni siquiera a los más ultra progres lo llegarían a día de hoy dirán es culpa del capitalismo vale, lo que quiera pero lo que no le puedes negar es que el problema existe pues en una verdad en aquel momento, por lo que sea en España, cuando Le Pen pasa la segunda vuelta en las elecciones francesas presidenciales aquí en España es un tema tabú el que hable de inmigración es un tal yo me acuerdo un debate que fue el señor Canduela en Popular TV en una de estas televisiones locales que ya no existen bueno, luego fue el germen de 13TV yo lo tengo grabado y ves ahí una especie de estos debates que no veía casi nadie porque era una cosa muy local madrileña estaba Nacho Villa que era el jefe de informativos de la COPE no sé dónde era metido ahora en algún lugar y Canduela y entonces cuando le dijo yo creo que esto es la inmigración se tiene que regular y me atente Nacho Villa que no sé ahora pero en el momento era un periodista del PP para lo entendamos dice ese es un discurso como el de Le Pen no sé qué y dice claro, si es que yo no se coincido con Le Pen y se queda como pero cómo puede decir usted si eso tal habéis oído lo que ha dicho ha dicho que comparte lo que dice Le Pen y dijo qué queréis hacer fusilarme encima se hace la víctima tal entonces es divertido ver cómo había tal tabú a lo mejor si yo hubiera habido esa época hoy era hasta igual que el señor Villa porque estaba tan impregnado en la sociedad pero que parece ser que en ese momento alguien que se atreviera a decir tenemos un problema llamado inmigración ilegal y aquí no se está controlando esto y esto de cara al futuro pues va a generar una serie de problemas bueno, ya los ha generado en gran medida empezando por los propios inmigrantes que ya nos hemos acostumbrado a ver que mueren 500 a la semana y bueno, es normal sí, pero ya que mueren pues es llamativo decir que ya que se nos estamos criticando tantos los primeros partidos todo este grupo de partidos súper racistas súper ultra-hechistas súper desgraciados súper machacados son los primeros que intentaron poner este debate encima de la mesa pero nadie le estaba por la labor porque ni el PP ni el PSOE en ese momento pues ni siquiera desde el lado buenista de vamos a ver cómo les ayudamos para hacer unas leyes de integración o el lado de seguridad o vamos a cerrar fronteras era simplemente no se hablaba de ese tema no se hablaba era un tema absolutamente tabú y son estos grupos quizás estos partidos que les ponen de manifiesto el peligro de la inmigración y efectivamente como viene al dicho ahora se habla con total normalidad normalidad de un problema que cada vez va a ser peor sobre todo en España en España que todavía no ha llegado esas cotas de inmigración legal que hay en otros países la única consecuencia que tuvo el triunfo de la subida del Frente Nacional francés que por cierto ahora es primera fuerza en Francia el partido va a ir votado son capaces de reventarlo pero bueno pero si se repitiera lo de hoy en unas elecciones presidenciales de hecho aunque no haya elecciones presidenciales deberían plantearse la posibilidad de nombrarles primero a los ministros o algo que es algo que ha ocurrido en Francia otras veces no ocurrirá ya lo sabemos pero que no sería algo absurdo pero en aquel momento cuando España sube el debate de los medios no es oye igual hay un problema con la inmigración igual tendríamos que mirar qué está pasando no el debate es uy uy ¿está España a salvo? hay un reportaje de domingos de ABC que ves la cara de Le Pen la cara de Humberto Bossi creo de Italia la cara de Félix de Winti ¿está España a salvo? porque el mayor mal parece ser para todos los medios estoy hablando por ejemplo de un medio de derecha es como la ABC pero es que si leías en la razón leías a mi admirado a Anson diciendo el horroroso Le Pen que está subiendo el mayor pavor para hacer que parece ser que había que vivía en España no era el tema de la inmigración que es al final la bandera que queda a estos grupos sino uy que no se permita que haya un equivalente en España efectivamente se han blindado se han blindado en medio de comunicación se han prestado a ello y vamos a ser justos en ese electorado probablemente no afectaba tanto lo que pudiera decir el país la ser o lo que hoy sería la sexta como toda la derecha mediática que siempre ha tenido mucho interés en que no aparezca nada de esto y vamos a hablar de un partido que también conoce usted muy bien que aparece por esa época que es el Partido Demócrata el Partido Demócrata Español que es una excisión quiero decir una excisión cuando yo me refiero a excisión es porque alguno de sus dirigentes sobre todo su fundador venía del Partido Popular muchos de los que ahí estaban no eran del Partido Popular el motivo principal es que el señor Aznar llega al poder en el año 1996 en el año 1997 hay un congreso del Partido Popular y pues siguen la línea coherente de lo que está haciendo el Partido Popular en aquel momento que es lo que se llama en ese momento pues entenderse el centrismo el centro de poemistas ahora cuando Pablo Casado dice que quiere ser centrista no tiene ni idea de lo que es el centrismo si hacemos la coherencia de lo que fue el centrismo entonces el centrismo tendría que ser que se abstuviera y dejara gobernar al PSOE que permitiera ser alcalde es que claro ya no hacer alcalde saldo a colado cosas así digo colado porque no hay ya un convergencia bueno en Madagana a lo mejor no lo sé pero eso era centrismo que no se dice nunca el centrismo no es decir lo mismo decir al final soy centrista es un proyecto político y a lo mejor la lista más votada que ellos han hecho el Partido Popular han hecho ganas la lista más votada ese sería un justo de centrista voy a hacer gobernar a Gavidondo lo demás son chorradas aparte de comprar el discurso de que me hace gracia que un partido deje que los medios de comunicación que oyen a tu partido sean los que lo definen pero eso lo sabrá Genova que lo lleva haciendo en los últimos 10 años pero en aquel momento hay quien dice oye un momento esto hasta que estamos hablando de el que había sido vicesecretario de la elección popular durante muchos años el mismo cargo que tenía Aznar y Rato eran los tres vicesecretarios que van tiempos de fraga y cuando llega a ser a Pepe a ser Pepe es el primer portavoz parlamentario que hay aparte del jefe de Murcia Juan Ramón Calero Juan Ramón Calero ¿Abogado del Estado si no me equivoco? ¿O Notario? según la versión que él cuenta hay un congreso y él es verdad que él apoya la investidura de Aznar con los votos de Puyol con el Patrono Majestic pero el límite que él cuenta y nos sentimos a su versión porque las juntas naciones del PP son a puerta cerrada con lo cual no hay acta es que él dice que en una junta nacional del PP de ese año año 96-97 dicen que van a el acuerdo va a incluir un traspaso de competencias el traspaso de competencias dice esto es el mayor traspaso que no le han dado bueno la frase famosa de Arzayus que hemos conseguido en 6 meses lo que no conseguimos de Felipe González en 6 años pues ese traspaso de competencias entre ellos el famoso traspaso de la educación que se hace entonces ¿Qué traspasa a José María está en su detentor igual que su premier la mili pues traspaso de educación está en esa etapa en el currículum de Aznar y si quiere creo que presume de ello ¿no? y me parece bien si en la última asamblea si él está orgulloso en el maestro ser coherentes con lo que se ha hecho bueno pues eso es lo que Calero dice esto para mí es incompatible y según él lo que le vino a decir en su punto Ángel Aceres era el coordinador el secretario general de la Cascos pero creo que fue a José que dijo pues tú mismo ahí tienes la puerta si quieres irte y según él y usted a lo mejor lo puede corroborar Fernando Suárez que aún seguía en la junta nacional dijo yo estoy de acuerdo con Calero dice que fue el único que le dijo los dos ya se fueron pero que esa es la versión que tenemos la verdad es que no puedo preguntar a Fernando Suárez pero es lo que me contó Calero que Fernando Suárez es ministro histórico también militante del Partido Popular desde los tiempos de la fundación el único que quedaba aparte de Fraga que estaba allá en Galicia preocupado en sus cosas dijo pues yo lo siento este traspasador claro Fraga en el fondo no estaba en desacuerdo porque él decía no, no, yo estoy de acuerdo y quiero lo mismo para Galicia claro, claro, claro así es y hay que ver la política lingüística que por ejemplo está siguiendo Frijo que inició Fraga es lo que mola ser presidente de una comunidad autónoma que entonces ya de las competencias lo ves bien porque dices oye bueno pues ahí en ese momento monta el padre el padre que no era un partido de este manera pero lo catalogan igual los medios pero efectivamente interesaba catalogarlo allí es verdad que el padre hay muchos miembros entre ellos el que fue secretario general de Juntas Españolas y de Democracia Nacional Jorge Cutilla y de Patria y Libertad Patria y Libertad que es una organización juvenil que se integra también en Juntas Españolas de los primeros Jorge Gutiérrez que es el vicepresidente de Madrid de Vox por cierto diputado autonómico os lleva el número 2 a la lista se convierte en secretario general del padre el presidente Juan Ramón Calero se convierte en secretario general del padre y ahí acude también un Carlos Luis Soto el que había sido expulsado de la alianza popular en tiempos de Fraga por aliarse cruzante con Bestringer es que Bestringer en aquel momento intentó quitarle el sillón a Fraga pero luego evolucionó a su manera y Carlos Luis Soto que había estado también en el movimiento en falaje precisamente con mi padre un Carlos Luis Soto que es muy amigo mío sigue vivo y acabó estuvo también en Juntas Españolas y varios miembros de Juntas Españolas cuando se desilusionan con ese proyecto que montaron que era la democracia nacional o era alternativa de democracia nacional o se ve una cosa que me hace mucha gracia esto cuando yo hablé con Luis Soto me decía oye nosotros entendimos que podíamos hacer un partido de derechas igual que Sarkozy de derechas nadie le criminaliza y en aquel momento decir que las derechas era la maldad me parece porque ahora el Partido Popular sí lo dice ¿por qué? porque ahora el Partido Popular ya no puede decir en ese momento es que decir derecha estaba prohibido en el PP ahora no se atreven porque claro no quieren perder una parte de votos entonces dicen centro derecha pero te voy a contar una anécdota respecto al padre cuando a mí me llama Jorge Gutillas para ver si colaboro con ellos en ese momento hay un congreso en Enrique Luis Escudero yo siempre estuve dentro del padre como independiente no llegué a estar afiliado nunca fue afiliado no Enrique Luis Escudero hijo de Carlos Luis Soto ahora mismo es consejero de sanidad en funciones muy amigo mío era el presidente de Madrid y a mí me nombra vicepresidente de Madrid sin estar afiliado y el responsable en La Rosas en Torodones se acerca a la campaña municipal y propongo que haya una refundación del padre y que se llame padre la derecha eso es rechazado o sea que a ellos tampoco les gustaba la palabra derecha entonces hay también unas charlas en el Hotel Velázquez de Madrid y tengo un enfrentamiento con gente muy cercana a Calero Calero también estaba delante y empiezan a decir que nadie se confunda que esto no es como el Frente Nacional Francés y yo me levanto y tengo una intervención y digo no efectivamente no es como el Frente Nacional Francés el Frente Nacional que venía a tener el 15% el 18% digo ojalá fuéramos como el Frente Nacional Francés ojalá fuéramos como el Frente Nacional Francés yo no tenía derecho a voto puesto que no pagaba cuota porque no era afiliado pero eso se entró muy mal ese malestar porque claro incluso esta gente del Padre lo primero que decían oye nadie se confunda que no somos el Frente Nacional entonces usted que es son como el Partido Popular porque han montado esto porque no están dando un cargo en el Partido Popular eso fue lo que yo dije en ese Congreso ustedes han montado esto sobre todo Calero que tengo mucho respeto y cariño y ustedes han montado esto porque no le están dando un puesto porque si ustedes lo primero que dicen vamos a dejar claro lo que no somos no somos como el Frente Nacional Francés hombre está rechazando a un partido que en ese momento pues tenía el 18% de votos digo hombre pues ojalá fuéramos como el Frente Nacional Francés y luego cuando puse sobre la mesa la propuesta de que esto se tenía que llamar Padre la Derecha se me negó se negó dijeron que no era el momento el porcito el color utilizado por el Padre era el color naranja menos mal que no dijo que luego cogió Ciudadanos el famoso habían sido los Pios Naranjas menos mal que no les propuso llamarse Nacional bueno llegamos a las elecciones del 2003 y el único que se presenta como Padre la Derecha en Torelón eso yo decidió que había un camino a la derecha como eslogan como eslogan copiando al eslogan que había tenido Blas Pineda y los demás se presentan como la alternativa política necesaria el Padre llegó a obtener unos 60 concejales y llegamos a las elecciones donde Esperanza Aguirre y el Tamayazo no sé si te acuerdas sí sí no sé si el Padre en esas elecciones autonómicas saca unos 25.000 o 30.000 votos que son los que le hacían falta a Esperanza Aguirre para conseguir el que le falta pues fue por uno por lo que perdió entonces hubo que repetir las elecciones a partir de lo del Tamayazo y hay una reunión con Esperanza Aguirre donde nos pide que no nos presentemos yo la recomendación que hago en ese momento en el Padre también estaba Juanjo y Colbe que ahora es concejal en el pueblo en el pueblo en el pueblo en el pueblo íntimo amigo mío la cabeza lúcida y el último jefe nacional de fuerza joven en Barcelona él estaba en el Padre luego fue el consejero el nuevo consejero se lo dije le dije Juanjo ahora sí utiliza lo de orgulloso de ser derecha que fue lo que yo dije que había que utilizar en el Padre que era en la gaceta en la economía claro también es verdad que le dije qué buen momento pero también es verdad que le dije lo habéis cogido tarde porque ya la palabra derecha ya está en desuso no sé si me entiendes ahora la batalla que eso es un tema muy mío son globalistas e identitarios con lo cual ya definiente derecha ya está pasado de moda pero oiga me parece que se lo podía decir digo ahora ya se claro oye joder nadie me apoyó cuando tocaba en el 2003 y 10 años después lo sacáis digo es que ya es antiguo ya es antiguo esto esto en el 2003 era la nota diferenciadora derecha nacional derecha con los adjetivos que uno quiera de hecho el Frente Nacional se consideraba como derecha nacional pero insisto que esa terminología ya está anticuada y yo era partidario de que el Padre fuera Padre la derecha nacional o la derecha sino que ya en el concepto de nacional eso no salió delante y en esas elecciones del tamallazo en esa reunión que hay con Esperanza Vier a la que yo no soy invitado pero sé que está Jorge Gutiérrez está Juanjo está Carlos Luis Soto está Enrique Ruiz Escudero yo les hago una recomendación le digo llegados a este punto y dado que ideológicamente nada os separa del Partido Popular disolver el partido y el que quiera que se integre en el Partido Popular incluso llegar a un acuerdo con Esperanza Aguirre y meter a alguien en la lista del Partido Popular y así fue y el elegido al principio el padre había pedido meter a dos posibles electos diputados solo se metió uno y ahí se metió en el número 47 más o menos claro hablo de un Partido Popular que sacaba 75 que eran otros tiempos que tiempos aquellos días el PP ahora no sé si me entiendes hablo y efectivamente hablo del 47 o del 37 hablo de memoria era un número muy alto de la lista pero Enrique Ruiz salió y Enrique yo creo que a nivel profesional le ha hecho muy trabajo y el padre se disolvió muchos se integraron en el Partido Popular y yo no Calero yo creo que tampoco hay que decir que yo en aquella época estaba en las juntas del CDS era menor de edad madre mía cada uno tiene su delito el CDS era un cadáver era una cosa que iban cuatro tíos la presidenta era Doña Teresa Gómez Limón pero lo que me acuerdo cuando el CDS se integra en el PP y yo me he dado cuenta que no tengo realmente vocación política pero el contrario que se hizo la gente es para defender que había que disolver todo aquello pero muchos de los militares de CDS o de cargos públicos se acabaron en el PSOE como no es que usted habla de CDS auténtico CDS del 91 yo era un muerto que había por ahí y por amor a arte nos afiliamos a algunos y que en el fondo mi opinión ahora es muy crítica era la gente que secretaba únicamente para ver cómo negociar su entrada a base de vender el cadáver eso es era para lo que supervivía el padre pasó algo entonces el comentario que se hizo cuando se disolvió fue va a haber fijaos el padre se ha disuelto y entrado en la puerta de atrás y nosotros lo haremos por la puerta grande porque hubo un acto o sea fue Esperanza Aguirre ahí a darse una foto entonces fue un poco duro para el padre pero me acuerdo que ese era el comentario que hacían tres o menos fue por la puerta de atrás todo y el padre dejó de existir los concejales del padre todos se integraron en el Partido Popular la mayoría de ellos algunos se quedaron como independientes y se metió a un diputado que era no estaba afiliado al Partido Popular pero que tardó un año en la filialidad del Partido Popular una vez que el padre había desaparecido hay que decir que hay otra figura interesante bueno hay dos figuras interesantes que recuerdas y valga mi respeto a Juan Ramón Carreo que era una persona inteligente pero nunca se atrevió a enfrentar esta situación oiga le tengo que preguntar por una persona que es el señor Martín Beaumont el que hoy es empresario periodístico importante además porque yo he trabajado en el diario un tiempo tal también en Barcelona tal en una época determinada Martín Beaumont aparece en estos grupos en estas reuniones llega a estar según me han dicho varios en reuniones de democracia nacional y luego en las del padre por eso le pregunto cuál era su papel en la del padre sí estuvo pero igual que estuvo en la del padre también estuvo José María Ruiz también ha sido presidente de CEDADE y luego montó el partido por la libertad en esos grupos yo insisto no era bien visto porque no estaba afiliado y eso que llegué a ser vicepresidente de estrategia política y de secretario de estrategia política y vicepresidente de Madrid pero la estrategia política que yo planteaba nunca fue llevada a cabo y tampoco tuve trato con como estaba allí en el padre igual que insisto José María Ruiz estaba la gente se acercaba al padre hubo muchos cientos de personajes se acercaban al padre y una figura que también aparece por allí aunque que sepa solamente para dar conferencias no se afiló que yo sepa nada pero que me llama la atención es Antonio García Trevijano es una cosa que me llama mucha atención hasta el punto que cuentan en su caso más con democracia nacional pero que iba a dar charlas y su guadaspada eran todos de democracia nacional bueno pues curioso lo digo porque era para la extrema izquierda es uno de los totem pues ahí son todos los de Andalucía el grupo este de sindicato de jornalero diciendo pero García Trevijano es una persona muy admirada yo tengo mucha relación con la asociación Demos y están aquí en Tertulia y participan yo puedo decir un grupo de gente muy inteligente siempre con como dicen las constituyentes las constituyentes entonces claro García Trevijano es una figura que a un sector y a otro nos atrae mucho su figura es el libro del discurso de la república que también hay que entenderlo y es una figura que atrae mucho pero más que nada a un sector intelectual si no tiene una expectación digamos de ocupar un cargo político en ninguno de estos partidos pero es un sector intelectual hay que recordar que García Trevijano en ese momento también es verdad que ha pasado su momento yo quiero decir que había pasado su apogeo su apogeo que estuvo también con Antonio Herrero cuando le llevaba entre Asturianos todo eso había yo creo que en ese momento ya había pasado y y García Trevijano que era una persona valiente para ir ahí donde se le llamaba y le llamaban y iba a dar conferencia si hombre él llegó a tener la radio de Ruiz Mateos Radio Libertad luego la compró él durante un tiempo no sé económicamente seguir haciendo y hacía ahí su programa y tal si 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 por eso digo que es una persona que siempre ha sido valiente y que intelectualmente ha sido muy preparada pues el siguiente episodio en que derivó todo aquel llamamiento de que hacer algo parecido en Francia si ha conseguido Jean-Marie Le Pen esa segunda fuerza es lo que se llamó el grupo de La España en Marcha fue el siguiente experimento que se intentó allí es verdad que viendo los integrantes de España en Marcha la cosa los primeros que aparecían no parecía muy ilusionante en qué sentido que quiénes son los que anuncian la España en Marcha estuvo canta la piedra tras conseguir 9500 votos se ha disuelto nos olvidamos de él Alianza Nacional es decir el señor Padre Pablo Peña Nudo Patriótico Don Eduardo Arias es el nuevo nombre de lo que antes era Nación Jóven como ya no son tan jóvenes pues se ve que cambió de nombre perdón estoy un poco jocoso discúlpeme y Movimiento Católico Español es decir el señor Corales es decir los mismos de la alineación de Alianza por la Unidad Nacional y luego más adelante se negoció si se metían la falange y Democracia Nacional pero los primeros que lo presentaron eran los mismos tres de la Alianza por la Unidad Nacional salvo Sin Estrillas que qué había hecho Don Ricardo Sáenz Sin Estrillas su último apartado político fue entrar en la ejecutiva de la falange de Andrino no falange española de Alasjón de hecho él él en la falange de Andrino consigue según dice él ganar el juicio contra los de Canta la Piedra que da ese detalle y está durante un tiempo dice que monta cosas mediáticas monta un programa de radio en radio intercontinental tal la gran esperanza me parece por lo que sea en su libro dice una cosa que es muy fiel de creer que al final sospecha que Andrino es un agente del CNI y digo vale seguro bueno perdón es lo que viene a decir se enfada Andrino es una buena persona yo tengo muy concepto pues lo último que dijo Sin Estrillas es que él rompea con falange porque veía ahí como conexiones policiales después dice que va a votar a UPy Day porque se identifica con Rosa Díez después dice que va a votar a Podemos porque se identifica con Pablo Iglesias y ya no sé dónde está ahora Marcos se queda en falange perdón Marcos Martín se queda en la falange y sigue allí a día de hoy pero ese es el camino que toma Ricardo y por eso no digo que lo compare con un Bestringer pero no es muy diferente Ricardo es una persona a la que también te respeto y a la que conozco tengo mucha amistad con Martín no así como con Ricardo yo creo que ideológicamente ahora está equivocado yo le respeto montó un grupo se llama banderas negras muy cercanas a Podemos Podemos no le admitió su filiación no le admitió lo intentó y yo creo que que ahora mismo lo que es la política activa no está no está pero su importancia era lo que luego él llamaba falange izquierdista o la falange izquierda su izquierda falangista que es muy difícil siempre ha habido un sector del falange que se considera de izquierda lo raro es que lleves a pedir públicamente el apoyo de partidos digamos antagónicos o que demonizan a los que el apoyo a Podemos y tal entonces yo creo que erráticamente a nivel político creo también lo digo muy personalísimo creo que es una visión muy errónea y muy equivocada la que ha seguido Ricardo pero insisto con todo mi respeto porque aunque solo sea por todo lo que ha hecho con esas excursiones yo digo entre comillas excursiones a las congadas a los polos pues ya Ricardo ya solo por eso me merece un respeto otra cosa es que yo creo lo que en legal negras en aquella época se la jugó todo por eso es innegable y por eso me merece un respeto ahora mismo equivocado muchísimo yo antes que me he metido con las falanges y he dicho que es un ridículo histórico mucho más ridículo lo más que era mucho menos importante por hacer mi penitencia el ridículo que hicieron los de las islas del CDS con mil juicios mil excisiones se perderían todos pero llegaba hasta para que seamos ustedes un partido que su única aportación en la historia fue esa bisagra aquí en Antonio Suárez después de la UCD ver hasta tres CDS peleando en los tribunales ven a declarar tal pero bueno es por eso que el mundo lleva su penitencia es verdad es verdad que el espectáculo y lo digo insisto en que me conocen estos programas lo que pretenden es colgar el peligro de lo que ha pasado en los últimos 40 años con determinados grupos que yo considero patrióticos y considero pero también es que tienen un poquito de autocrítica de que algo se ha hecho mal independientemente de que no ha sido el mejor momento independientemente del sistema va a partir por ejemplo voy a hacer la última crítica que yo hago un poco fuerte de este tema se acaba de negociar la España en marcha teóricamente se ha conseguido poner de acuerdo una serie de grupos y aquí hay un punto en el que por lo tanto no estemos de acuerdo pero que yo nunca podré entender que se va a acordar de una serie de partidos está democracia nacional canduela que son grupos muy diferentes está la falange la parte de Andrino están los antes citados y de repente están los medios de comunicación muy pendientes de todo porque se va a presentar tal Pedro Pablo Peña hace un discurso en el que dice que él comparte muchas cosas con ETA dice que yo en el fondo discrepo la ideología pero no del método es más o menos la idea que tiene seguramente algo teórico lo habrán sacado de contexto pero eso sale inmediatamente en todos los telediarios lo sacan me acuerdo en Mediaset cuando miren lo que dicen estos digo genial queríais presentar algo y lo único que van a sacar los telediarios es que de ultraderecha se compara con ETA está fuera de contexto eso sacado porque entiendo yo que en alguna entrevista que he tenido con él lo que él viene a decir que es admirable la militancia que tiene esta gente no comparte su ideología ni que fuera a matar policía ni matar gente sino que no es gente que se lo obligara porque también es verdad que el sector ha pasado ha pasado persecución policial ha pasado todo lo que usted quiera pero ha estado ahí y ha tenido un núcleo de votantes muy importante yo creo que se refería más a la constancia del militante a Berchale lo que causó que a la constancia del militante fanagista fanagista en tienda seo patriota yo creo que puedan poner los tiros lo que Pedro Pablo ha querido lo que causó ahí fue que Andola dijo que democracia nacional se bajaba del barco y misas expresiones como competen no las comparto pero también creo que hay algo que está fuera sacado de contexto o exagerado yo no tengo ninguna duda de la capacidad de los medios de sacar de contexto las cosas pero es que yo no tengo ninguna duda de que los medios son capaces de sacar de contexto todo ahora bien cuando estás en política tienes que saber lo que juegas ese día había muchos medios de comunicación porque la primera vez que no estaba a la vez Andrino y Pedro Pablo tal a ver que dicen la unión de las extremas derechas había un momento era una ocasión para cuidar mucho lo que transmitió fue un fogonazo un error de cálculo y yo creo que que al final se comportaron muchas veces como bandillas en vez de como grupos bien estructurados y eso me da pena decirlo pero se perdió una oportunidad otra más se perdió otra más ¿cuál ha sido la siguiente marca? bueno estuvo luego al que hacer un partido que no estamos hablando de él y sin poder hablar que es Alternativa Española es un partido digamos que nos pilla cerca por así decirlo Social Cristiano fundado por Rafael López Líguez con el apoyo de Blas Piñal que en sus planteamientos cuando se presenta esto a partir del año 2004 lo que ellos defienden no es tanto ya ninguna mención ni al pasado ni a hacer una revolución sino defender planteamientos del humanismo cristiano que parece que el particular que hace está más claro que ha renunciado a ellos lo que podría ser familia, vida, etcétera que están allí y el Tendida Española que por cierto tiene unos votos relevantes en Madrid intenta la penúltima plataforma europea que fue Impulso Ciudadano yo creo que ahí me pregunto si a veces los que estaban a su alrededor sumaban o restaban y me refiero a Manos Limpias que fueron sus aliados que no era un partido pero no sé por qué se llegaron a acuerdo y hicieron la plataforma Bueno aquello se hizo bueno yo estuve muy cercano también a esa a Impulso Ciudadano no Impulso Social se llamaba el Impulso Social no estaba Manos Limpias eso vino después para unas municipales estas municipales no las de hace cuatro años eso es en esos nace Impulso Social que es Alternativa Española Familia y Vida que son defensores de la vida y la comunidad internacionalista los carlistas montan una coalición estos tres grupos y lo llaman Impulso Social esa coalición sobre todo era defender las realidades cristianas de España y el derecho a la vida tuvo 25.000 votos esa coalición Impulso Social insisto con los carlistas porque no hemos hablado también las múltiples decisiones carlistas que eso parecería los comunistas que había por ahí Carlos Carlincero y hasta por Etarras habían los carlistas y hubo Sisto de Bolemón y Carlos Hugo y tal Impulso Social también es una marca que de repente se sacan muy desconocida y llega 22.500 votos 25.000 votos es lo que acaban alcanzando en las autonómicas de Madrid hace cuatro años en las autonómicas en toda España en el común luego llegaron las dificultades que tenías que presentar avales para poder presentar avales o firmas o tal mucho más complicado efectivamente cuando Alternativa Espanola se presentaba con su marca obtuvo mejores resultados pero claro ese es el problema de generar una marca en seis meses que es poco más o menos lo que ha pasado ahora con Adelini Impulso Social no lo conocía lo conocía muy poca gente pues obtuvo 25.000 votos muy meritorios y con gente de mucha valía sobre todo defensa del ideario cristiano y los valores de la realidad cristiana de España y defensa a la vida según acabaron las elecciones la coalición desapareció Alternativa Espanola ha seguido funcionando ha tenido sus charlas tiene un aula cultural bueno y son un valor es llamativo porque Alternativa Espanola nunca estuvo en la España en marcha y si estuvo en Impulso Social Impulso Social si me fío de que esto del interior a veces es poco feable pero bueno ellos habían tenido en las europeas anteriores en el 2009 tuvo Falange Española de las Hons para que nos entendamos Falange Española de las Hons el grupo en el momento de Norberto Pico 10.000 votos Democracia Nacional es decir el grupo de Canduela 9.000 el Frente Nacional que es lo que quedaba de Cantalapiedra 7.000 y en cambio Alternativa Española 20.000 es decir que si decimos que estos grupos son el grupo de los estigmatizados el que tenía más votos era Alternativa Española los 20.000 votos que tuvo en las europeas 2009 eran más que Falange que Democracia Nacional y que Frente Nacional de Cantalapiedra que murió ese año en el 2014 las que estamos hablando las pasadas elecciones europeas digo las europeas son las que nos sirven para contar todo porque ahí no hay digamos leyes electorales vemos que Falange Española sacó 21.000 y en cambio Impulso se quedó en 17.000 ahí les pilló ya se habían fusionado las dos falanges y lo que cae un poco más es Democracia Nacional que cae a 11.000 o sea los grupos que había digamos en 2014 y en eso llega el último episodio que nos queda por hablar pero entre medias pasa el episodio que para mí tiene un antes y un después que es el episodio de la banquerna ¿por qué? porque es la primera vez que gente de grupos diferentes se ven enfrentadas en algo que suele unir mucho que es un proceso judicial en el año 2013 ya saben mientras el gobierno Rajoy nos decía que aquí no pasaba nada que aquí estaba todo solucionado esto del separatismo como decían que iba a ser que iba a ser como ¿cómo era esto? que sube y baja el... no es un flan bueno no me acuerdo tenía un efecto un sufle un sufle el sufle se celebra una diada y aparecen unos señores a brindar por la independencia de Cataluña en Madrid y entonces se les ocurre la idea a un grupo de personas de irrumpir en el acto durante un minuto que es uno de los actos más llamativos que ha habido aquí y es un acto interesante por la reacción que provocó de nuevo porque ahora que ya más o menos lo hemos podido ver todos hemos visto que entraron por la puerta entraron gritando no, no se engañan Cataluña es España y como ya ha habido quien lo ha emitido íntegro hemos visto que la invasión-ocupación duró un minuto un minuto un minuto y luego nada más un empujón vamos sí, ya lo ha contado Chaparro tiró el micrófono si se quiere contar eso con evidencia tuvieron mucha suerte y sobre todo el diputado tuvo mucha suerte de que no llegara a aterrizar la barra que levantó que es una lástima porque se llega a lanzarla pero bueno que me hace gracia que en la sexta no lo emitieron de hecho yo no lo sabía yo fue primero lo vi en TeleMadrid y digo ese margen no la había visto y entonces ya me di cuenta que al editar había todo el mundo quitado la parte para que se eche el libre fuera el héroe del empujón porque le pegó un empujón a uno ahí estaban miembros de la Alianza Nacional miembros de Falange Española bueno el propio jefe de Falange Española de la Falange estaba allí estaba el vicepresidente de la democracia nacional creo que aún no lo era el peor chaparro creo que era jefe de Madrid en ese momento me parece por ahí y no sé si hay alguien más creo que estaba el pariente este de Mende de Vigo estaba por ahí estaba nuestro amigo Índigo Pérez de Arraste sí pero ¿cómo se llama? hay uno que es como primo de no, no yo le digo que es su puñado bueno entonces eso provoca una reacción de que la la fiscalía digamos diga que hay que intervenir contra esos peligrosos terroristas opinión personalísima mía y que me peguen collejas y me paso yo creo que se equivocó el que iba delante de todo o sea el que encabezó que no sea de Alianza Nacional ya se darán cuenta que no soy especialmente admirador de este grupo iba con la cabeza tapada que para mí sobraba porque daba una imagen un poco más rara porque el resto Andrino, Chaparro iba en la cara descubierta o sea aquí estamos nosotros que yo creo que es la actitud si ya lo vas a hacer nada que ocultar vas a ir a gritarles a los independentistas Cataluña es España este tío es una buenísima es muy buen tío no el de Alianza Nacional el que va tapado yo creo que se equivocó y es tapado sí, sí, se equivocó se equivocó pero uno muy grande sí pero se equivocó pero yo creo que de todas formas se ha sacado de madre todo esto porque aquí no pasó nada y cuatro años lo mejor es que hubo una condena en firme que eso es lo mejor de todo hay que felicitar a los abogados de la Blanquerna porque lo que consiguieron a mí me llamó la atención un periodista del mundo muy vinculado al país pero es que en el mundo que se llamó Vidal Folch el artículo que escribió porque había que estar loco para escribirlo por decir algo tan lógico decirnos un poco excesivo meter cuatro años en el talego por romper un minuto gritando no nos engañan Cataluña es España cuando todos sabemos que si hubieran sido antiristema y luego se aplicó el 155 y luego bueno todo eso yo creo que si hay que hacer reflexionar aquí lo que se ha pretendido es dar entiendo lo que ha pensado y el fracaso de las distintas marcas hay que decir que a raíz de esto es una opinión mía creo que se empieza a unir todo porque cuando aguantas un proceso judicial y compartes banquillo eso une mucho y yo creo que eso ayudó un poco a lo que creo es verdad que la España 2000 no estuvo en esa historia el único grupo que creo que Ripoll a un momento dijo que no le convencía el tema pero los demás son los que podíamos entender como o por lo menos cuatro de ellos quienes son a fin y a cabo ADN pues Falange Española de las Jons la Falange Democracia Nacional y Alternativa Española con lo cual por eso digo yo que a lo mejor el tema blanquera pudo ayudar a pudo y sobre todo la solidaridad con Blanquerda porque Alternativa Española no estuvo pero es la solidaridad con Blanquerda es que se dictaminó se dictaminó el acto de la impresión bueno chaparro él y su señora que también estuvo en el acto y que estuvieron a punto de entrar y ahora está suspendido no es que yo me pregunto si es porque alguien en el último momento dijo oiga es un poco excesivo pero la orden estaba dictada me has preguntado una cosa cuando Alternativa Española se iban a presentar a las municipales junto con PxL y Manos Limpias pero Manos Limpias no formaba parte de nada Manos Limpias dejaba el nombre a la unión de PxL y Alternativa Española PxL en el último momento con José María Luis desbarata esta operación y al final PxL se presenta en Parla no tiene en Parla y en algún que otro municipio y no tiene ningún concejal ni nada pero Alternativa Española Manos Limpias solo dejaba el nombre para la fusión la coalición de PxL con Alternativa Española la fusión de la coalición para presentarse en las elecciones municipales y además en el ámbito de Madrid al final eso no llegó a nada porque PxL son los que se retiraron digo para ir contando todo resumiendo siglas una sopa de siglas que al final cada vez más desconocidas parece algo muy triste si las elecciones europeas son las que más miden el electorado y con perdón por cacar con un resultado tan pesimista el Frente Nacional que había llegado a tener 300.000 votos que hubieran supuesto un eurodiputado fuerza nueva perdón no unión nacional unión nacional con Piñar ya digo lo que hemos dicho antes 122.000 ahora estamos en 11.000 si consideramos es que España ha cambiado mucho y tal 11.700 bueno pero dices es llamativo porque ya no digo por lo menos ni si que podéis entrar a esperar a los 60.000 de Piñar en 89 insisto a los grupos que están por ahí separados del falange español auténtica no sé qué al grupo de patriota no sé cuánto al nudo patriota al nación joven en la misma la idea nacional que ni se ha presentado una pregunta que hago a nivel de estrategia política que reflexionen qué quieren en la vida o sea qué buscan en la vida que es lo que yo sobre todo en la vida política hablo como periodistas de ajenas desde el punto de vista pragmático es cierto nada idealístico pero pragmático que reflexionen porque dices oye a lo mejor si juntamos todos pues oye puede hacer 50.000 me temo que ya es demasiado tarde ojalá me confunda y me equivoque pero si no es consolidan una marca desde ya va a ser muy difícil esa es mi opinión también J.F. Lamata un placer yo creo que hemos dado un repaso en los tres programas y lo que hemos dicho siempre los tres cualquier aporte si alguien quiere matizar oye no habéis dicho que fue importantísimo que en tal año tal pues nos lo cuentan y en el siguiente como introducción lo metemos al principio para rectificar y esto no ha sido más que contar la historia sin ganas ni de santificar ni de demonizar a nadie ya bastante bien bueno J.F. nos vemos la próxima semana aquí en 40 años estudiando ahí estaremos hasta la semana que viene amigos j.F. Gracias por ver el video.